Bienvenido a NorteShow.com a Signos FM. ¿Cómo te trata la Argentina? Bueno, la verdad es que siempre nos ha tratado fantásticamente. Este país, desde la primera vez que vinimos sin haber publicado ningún álbum, nos hemos sentido muy bien recibidos y como en casa. Y siempre que venimos es un reencuentro con amigos y es un placer caminar por las calles de Buenos Aires. Para el que conoce a Amaral ya consagrado, y digamos, lo conoció Amaral con un éxito y con su música en la calle. Un poco de la historia, ¿cómo se formaron y cómo se creó ese Amaral en su primer momento? Pues yo creo que el grupo nació un poco por casualidad. Nació en Zaragoza, que es nuestra ciudad natal, que es una ciudad del noreste de España. Y nos conocimos Eva y yo, prácticamente oíamos a las mismas bandas, como a mediados de los 90, éramos casi adolescentes y estábamos bastante en la escena underground alternativa de nuestra ciudad. Empezamos a tocar covers por diversión y a tocar en bares y poco a poco empezamos a escribir canciones propias, material propio y empezamos a tocar ante audiencias cada vez más grandes. Luego vino el grabar los discos y si en aquel momento alguien nos hubiera dicho que íbamos a acabar viajando por el mundo y tocando en Buenos Aires, pues no lo hubiéramos creído. Contame un poco qué les trae esta vuelta a la Argentina. Sé que están tocando en un show el día de mañana por la noche, así que contame un poco qué vienen a presentar. Pues, bueno, como te decía antes, desde la primera vez que tocamos en un Quilmes, que nadie nos conocía y tocamos en un escenario chiquitito, enfrente del escenario principal, creo que justo tocamos en el cambio de escenario entre el fallecido Flaco Espineta, tristemente fallecido, y una muy poderosa banda que eran Los Divididos. Pues justo en medio de esos dos shows tocamos nosotros en aquel Quilmes y tuvimos una reacción del público pues muy, muy increíble. Y desde entonces venimos puntualmente con cada gira. Entonces, bueno, pues esta es la visita con la gira hacia Los Salvajes, que es el título del último disco que hicimos. Y vamos a hacer un show en el Gran Rex, luego en la Trastienda de La Plata y luego en Córdoba. Y la verdad es que estamos muy emocionados con los shows. ¿Qué trae este disco nuevo de Amaral con diferencia a los materiales anteriores? Quizá hay una mayor presencia de las guitarras, en el sentido de que tienen un poco más de volumen en la mezcla porque surgió de una forma natural, ¿no? Y además yo creo que es un camino irreversible para nosotros, ¿no? Y son doce canciones que para nosotros son pedazos de realidad, ¿no? Intentamos hacer música que esté conectada con la realidad que vivimos, ¿no? Ese es el requisito que ha de tener una canción para decirnos algo, es que tenga una conexión importante con la realidad. Bien. ¿Alguna anécdota que se te venga ahora a la cabeza que puedas contar con la gira desde que empezó Amarala hoy? Bueno, anécdotas han habido muchísimas, ¿no? Han sido muchas horas de viaje, muchos aviones, muchos aeropuertos, muchos aviones perdidos, muchos shows, un montón de amigos en ciudades, muchas noches sin dormir. Parece un anuncio de bebida o algo así, ¿no? Lo cierto es que vivimos muy rápido, vivimos muy rápido, vivimos como siete vidas en unos años y fueron un montón de experiencias, ¿no? Y la verdad es que siempre tuvimos la misma filosofía de vivir el aquí y el ahora y de entender la música como un medio de expresión, ¿no? Y de vivir pensando en el café que estás tomando en el presente y no mirar demasiado al pasado y no preocuparte del futuro, ¿no? Hablando del futuro, el futuro de Amaral, el futuro tuyo en particular, a todos los artistas que pasan por la radio como por la revista, le hacemos la misma pregunta. ¿Un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir, que aún no hayas cumplido a nivel personal y o profesional? Pues mira, profesional, no me gusta demasiado la palabra profesional porque entiendo que la banda es un modo de vida, más que estar en la banda, es más un modo de vida que un trabajo al uso, ¿no? Pero sí que nos gustaría ir a tocar a Japón, que nunca estuvimos allá. Y luego, pues, algunas cosas que nos han cumplido. A mí particularmente me gusta bastante escribir. Lo que pasa es que yo creo que es que para escribir necesitas un poco de centrarte, tendría que alejarme un tiempo de la música. Y de momento soy muy feliz pensando en sonidos o en melodías o en música en términos generales, ¿no? Y la verdad es que en un momento dado renuncias a algunas cosas porque no tienes tiempo para todo, ¿no? A veces necesitaríamos días con más horas, pero no te cabe todo lo que quisieras hacer, ¿no? Aunque duermas poco. Hablando de notas, de música, de pensar, en el momento de componer o de armar el disco o esos temas, ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo nacen los temas? ¿Cómo empiezan a trabajarlo? Pues nacen casi siempre de una forma un tanto caótica. O sea, sí, podemos tener ideas por ahí, melodías, riff, un texto. Entonces empezamos a darle vueltas como si fuésemos un ratón en un laberinto, ¿no? Viendo por qué lado está la puerta que te permite entrar ahí, ¿no? Y empezamos a jugar con las guitarras, se bailó o con un teclado o con una batería o con sonido de voz. Y no tenemos ningún método. O sea, cuando a los dos nos sentimos que hay una chispa, un germen que merece la pena, pues nos quedamos ahí y atacamos la canción y la vemos crecer juntos, ¿no? Pero de alguna manera nuestro método de componer tiene que ver con lo anárquico y con lo caótico y con lo impulsivo. Muchas veces una letra llega de un modo inconsciente o llega del subconsciente más que de un proceso cerebral. Por último te voy a pedir que te presentes, ahora vamos a continuar la nota con Eva. Que te presentes y le dejes un saludo a toda la gente que escucha Signos FM. ¿Me podés repetir el nombre? Signos FM, es la radio. Que te presentes y le dejes un saludo. Hola a todos, soy Juan Aguirre, miembro guitarrista de Amaral. Venimos de España para tocar en Argentina para ustedes y quiero mandar un saludo muy fuerte, efusivo, a toda la gente que nos está siguiendo en Signos FM. Un beso para todos. Eva, bienvenida a NorteShow.com, a Signos FM. Contame un poco cómo estás viviendo en la Argentina, cómo estás viviendo este paso por acá. Pues la verdad es que estamos muy contentos de volver a Argentina. Yo creo que hace más o menos tres años que estuvimos por aquí tocando y siempre es muy grato el reencuentro con nuestros oidores de Argentina y con amigos que tenemos aquí en Buenos Aires. Con muchas ganas de ir a Córdoba y a la Plata también. Se vienen estos tres shows, contame un poco vos, ¿qué va a haber en este show? ¿Qué encuentra la gente cuando se encuentre enfrente a Amaral? Pues bueno, vamos a presentar Hace lo Salvaje, que es nuestro nuevo disco. Y la idea es tocarlo íntegro, nuestras 12 canciones que lo componen, alternar con canciones de discos anteriores y montar un show que esté basado en la comunicación del público y en la energía, muy eléctrico, porque es una banda de bajo batería y dos guitarras. Yo también toco la guitarra ocasionalmente en algunas canciones y está muy basado en la electricidad de las guitarras. ¿Desde la creación de Amaral alguna vez pensaste llegar a tener el éxito que tenés hoy y de la cantidad de viajes que Amaral hace por año? Pues mira, de alguna manera todo el mundo, bueno, todo el mundo no lo sé, nosotros deseábamos cuando empezamos a hacer música, pues es como un sueño, ¿no? Pensar en que viajarás por el mundo y que cruzarás el océano y un día estarás en Argentina, conocerás a Argentina y tocarás y habrá gente que ir a escuchar tus canciones. Eso es increíble. O sea, nos sentimos muy privilegiados por tener la oportunidad de hacer eso, ¿no? y de poder dedicar las 24 horas de cada día a la música. Y bueno, eso es gracias al público que lo hace posible. Eso es muy afortunado. ¿Alguna anécdota que puedas contar que se te venga ahora a la cabeza de algún viaje, de algún show, de algo que haya pasado? Bueno, es que cuando me hacen esta pregunta siempre me quedo en blanco, no sé. Porque pasan tantas cosas realmente. Ten en cuenta que es que, o sea, viajamos a lo mejor, pues, cinco o siete personas, la banda y la gente que nos echa una mano y pues es como una excursión de colegio, ¿no? Realmente, es muy divertido. Y hay momentos, pues, muy graciosos, hay momentos surrealistas, hay un poco de todo. Lo pasamos muy bien. A todos los artistas que pasan por Norte Show como por Signos, le hago la misma pregunta. ¿Un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir a nivel personal y o profesional? Un sueño y un deseo, pues, me quedan muchísimas cosas por hacer todavía. Sobre todo como músico, pues, quisiera encontrar ese sonido soñado que tengo en la cabeza y que quizás todavía no he conseguido plasmar en un disco y quisiera aprender a hacer muchas cosas con mi forma de interpretar, con mi voz, que todavía no he conseguido encontrar la llave de cómo se hacen. Y, en fin, pero todo eso se hace a base de insistir, ¿no? Y de currárselo, porque se dice en España, de trabajar. Y, bueno, pues, me gustaría también hacer otras cosas para ir a la música. Y, no sé, últimamente, pues, me ha interesado la fotografía y me gustaría, pues, aprender a hacer fotografías como Dios manda. Eso es un poco mis sueños, mis aspiraciones. Sobre todo, pues, seguir haciendo canciones. En el momento de hacer canciones, ¿cómo, en el momento que Eva se pone a hacer canciones o en el momento a elegir un tema o a componerlo? ¿Cómo te manejas? ¿Qué momentos en el que llega, no llega, de repente agarras una sabillera y te pones a escribir? ¿Cómo es eso? Pues, es que pasa de diferentes maneras. No siempre sucede lo mismo, ¿no? Hay veces que estás, a lo mejor, pues, en el tránsito de un lugar a otro, en un avión o en un autobús o en un tren. A mí me suele pasar bastante que ver el paisaje, los caminos y los campos, las ciudades pasar, pues, me parece bastante inspirador. Y entonces, enseguida me vienen letras o canciones, también muchas melodías. Menos mal que asiste el poder grabarlo con el teléfono, porque antes a veces le decía a la gente, no me habléis, porque quiero acordarme de esto, que se me ha ocurrido hasta llegar a casa y grabarlo. Pero ahora, afortunadamente, pues, puede ser sobre la marcha grabando. ¿La Argentina fue alguna musa inspiradora de algún tema tuyo? La Argentina nos inspiró en muchos momentos. De hecho, hay personajes, amigos que conocimos en Argentina que aparecen en alguna canción y vivencias que hemos tenido que aparecen en nuestras canciones. Por último, Eva, te voy a pedir que te presentes y le dejes un saludo a la gente de Signos FM. Hola a todos, soy Eva Amaral del Grupo Amaral y quería mandaros un abrazo muy fuerte a toda la gente de Signos FM.